Oración a la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Madre de amor, el sol que aparece en el cielo, me muestra la grandeza de nuestro Padre Celestial. Mi mirada se eleva para alabar a Dios nuestro Señor, porque me ha otorgado un nuevo día. Gracias, mi amada Virgen María, por bendecirme nuevamente con tu presencia protectora en esta mañana, llena de retos y desafíos. Gracias por cuidar de mi sueño, por brindarme tu refugio durante la noche que pasó. Madre de misericordia, quiero ofrecerte esta mañana mi vida y la vida de mi familia, para que puedas tocar nuestros corazones. Ven a limpiar las manchas que tenemos y a romper las cadenas que nos atan al pecado. Oh Santa Madre de Dios, con tu gran poder sanador, sana todo lo malo que pueda tener en mi ser. Fortaléceme para que en este día que comienza, no caigan las tentaciones que el maligno tenga preparadas para apartarme del camino de nuestro Señor Jesucristo. Mi Virgencita, tú conoces mejor que nadie los problemas que atravieso junto a mi familia. Sabes mejor que nadie cuánto los amo. Por favor, Madre mía, ayúdame a solucionar todas esas adversidades por las que atravesamos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado, concebida.